Realizar el acta de independencia, por favor, en la página 179 a la 182. Ahorita que vamos a empezar. Porque... Vale. 189 a la... 179 a la 182, por favor. En el libro, que nos va a servir para nuestra clase del día de hoy. Por lo menos los artículos... Primero... Al... Tres. ¿Qué son los que nos van a servir ahorita? ¿Qué son los que nos van a servir ahorita? Gracias. Gracias. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy. Espero que hayan tenido mucho éxito en sus exámenes parciales. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué iba a decir algo? ¿Yasmín? Sí, buenas tardes, licenciada. Únicamente, fíjese que yo no me pude realizar el examen en las fechas y plan, entonces no sé qué es. ¿Mandó su solicitud de examen a la secretaría? ¿Por qué ellos no lo remiten a nosotros? ¿Ese es el procedimiento? Sí, sí. ¿Mandó su solicitud? Sí, sí. Yasmín. Sí, me indicaron, pero me indicaron así. Es que no se le escucha. Eso lo podemos hablar al final, por favor, porque sí tengo que ser extraordinario, pero necesito, el requisito es que sea una causa muy, muy, muy fuerte, quizá una enfermedad o algún deceso, cuestiones así, ¿ya? Entonces, se adjunta y entonces eso yo ya programo y el examen va a ser el día miércoles a las ocho de la noche. Ok, pero me indicaron que le enviara como una carta hacia su persona. Pero usted ya la mandó, eran los tres días hábiles después de realizado el examen. que no se le escucha. Que no se le escucha. Ok, gracias. Bueno, empezamos entonces. Vamos a iniciar nuestra clase. Me dicen, por favor, si se ve la presentación. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, vamos a iniciar a ver el proceso de independencia, ¿sí? Es un proceso. Entonces, a ver, ¿qué sabemos de ese proceso? ¿Qué conocemos? Cuéntenme. Están callados hoy. Pues la historia oficial, Ligna, que fue el 15 de septiembre. En el caso de Huehuetenango, yo les pongo el ejemplo de Huehuetenango porque ese es mi referente, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. 15 de septiembre. Perdónen, se apagó. Mi referente es Huehuetenango. Aquí la independencia se conmemora o se celebra, ¿verdad? El 21 de septiembre porque una semana después llegó la noticia de la independencia, ¿verdad? Y es pues la historia oficial, por el COVID, ¿no? Ah, pero por el COVID no se ha hecho, pero los desfiles, hasta hacen en los colegios y en las escuelas para esa época hacen un mercado, ¿verdad? Y visten a los niños de indígenas, los niños de las niñas. Eso es lo que les puedo compartir de Huehuetenango. Muy bien, excelente. Y ahí usted tocó un punto importante, el 21 de septiembre, que es cuando se enteran posteriormente. Aquí, ¿qué significó la separación Alexandra? La separación española de gran parte de Centroamérica. Sí, y no solo Centroamérica, sino que muchos territorios que fueron perdiendo. Bueno, entonces, no, el primer tema ya lo vimos y se los dije, era el tema de la universidad, que ya vimos, ¿verdad? Entonces, esta sería la segunda. Bueno, pensamos entonces. Es un proceso. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno. Estamos de acuerdo que es un proceso. No es en sí lo que se aconteció, como todos conocemos, el famoso 15 de septiembre, sino que se vino gestando desde, pues, el siglo XVIII, ¿ya? De varios acontecimientos. Entonces, ¿qué sabemos? Ya algunos de ustedes compartieron, ¿ya? En las celebraciones hemos participado? ¿De alguna manera? ¿Cómo se...? Ya nos dijo acá la compañera de Huehuetenango, de que se hace el famoso mercadito, ¿ya? ¿Qué otras cosas? ¿Cómo se celebra? Actos cívicos. Actos cívicos. ¿Cómo? ¿Ira a traer la antorcha? La antorcha, ¿y qué más? Actos cívicos. Actos cívicos. Los desfiles. Los famosos desfiles, ¿ya? Entonces, hay distintas, tenemos a esto, y vemos la cuestión militar, ¿ya? Las antorchas, algunos altares cívicos, ¿ya? Y principalmente en estas fechas, si no estuviéramos en pandemia, pues, sería, se estuviera en algún otro establecimiento, o las últimas, no sé si ustedes se dieron cuenta, las últimas celebraciones en donde todo estaba prácticamente militarizado. En el parque, en el parque, pues, en la plaza central, ¿no? Y la cuestión de la bandera, ese falso nacionalismo, ah, sí, la Feria Centroamericana de la Independencia de Quetzaltenango es por todo lo alto, ¿no? Pues, bueno, tenemos distintas maneras en que esa parte de esa historia oficial ha ido cuajando, ¿ya? Y sí es un proyecto que les ha cuajado muy bien, porque el sistema educativo reproduce esto, ¿ya? Entonces, lo que pretendemos analizar ahorita es ver a la luz de las evidencias cómo se fue desarrollando esta situación, ¿ya? Entonces, hablamos de un proceso a nivel Centroamérica, ¿ya? Que era el reino de, el entonces reino de Guatemala, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo de cómo esta situación fue mermando, ¿ya? Entonces, vemos que, para entender este proceso, las ideas del siglo XVIII, de la Europa ilustrada, principalmente de los pensadores que se desarrollan en Francia, en Inglaterra, algunos en Alemania, Austria, en donde es un siglo en donde hay un avance muy fuerte hacia la filosofía, hacia la ciencia, ¿ya? Entonces, todo ese movimiento se venía impulsando desde el Renacimiento, pero tiene mayor eclosión en este periodo, principalmente con la Revolución Francesa, la independencia de los, de las trece colonias inglesas que se establecieron en América del Norte, ¿ya? Y entonces, todas estas ideas de libertad, de democracia y de un moderno sistema en donde el humano ya no dependa tanto de la religión, sino que ya es capaz de gobernarse, ¿ya? Por sí mismo, ¿ya? Y de ver que la ciencia iba avanzando. Entonces, todas esas ideas se retomaron, ¿ya? Por medio, las ideas llegan por medio de libros, ¿ya? Llegan por medio de lecturas, por medio de estar en constantes discusiones, ¿ya? Entonces, eso fue fundamental. Y, pues bueno, las, las famosas reuniones, discusiones que se hacían en, en la Francia ilustrada, por eso se le conocía como la ciudad luz. Entonces, estas, estas ideas no son tan, pues no eran tan recientes, sino que era parte del conocimiento clásico, que es retomado y llevado a su mayor apogeo por pensadores como Montesquieu, que habla de que hay que, que los estados, aquí ya habla de los estados modernos, ¿ya? Estos son los teóricos de los estados modernos, en donde plantean de que para que un estado esté bien fundamentado y que los poderes estén equilibrados, que conforman un estado, pues tiene que estar separados, ¿ya? Entonces, una cosa es el poder legislativo, otra es el ejecutivo y otra el judicial. Entonces, vemos que es lo que nosotros conocemos en la actualidad de cómo se está fundamentando los estados, ¿ya? Entonces, pues esto lo propone Montesquieu, ¿no? Entonces, y hasta dónde tiene que llegar cada uno de, de, de esas, de esos poderes. Y plantea también las partes que conforman un estado, ¿cuáles son? Que son las que conocemos en la actualidad. A ver. ¿Ustedes van a ser especialistas en esto? Es el legislativo, ejecutivo y el judicial, ¿no? Bueno, esos son los poderes, pero ¿cuáles son las partes? ¿Cuáles son las partes que conforman un estado? Territorio, linda. Ese es uno, ¿cuál otra? Población. 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 Estado. ¿Qué más? O sea, ¿pero qué conforma un estado? Ya me están diciendo territorio, población y qué otra cosa. Estado. Las leyes. Las leyes, las instituciones, ¿ya? Para reglamentar, ¿ya? Eso ustedes lo van a manejar de cabo a rabo, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, pero esto se fundamenta más acá. Tenemos también a Yaya Kusov, que habla, retoma la idea griega de democracia, solo que ahora ya la contextualiza. Y dice que el poder está en la asamblea. La asamblea es el pueblo, ¿ya? Entonces, el pueblo es quien elige a quien va a delegar ese poder. Estamos hablando de qué sería lo moderno ahora. Qué es lo que sucede cada cuatro años y que los politiqueros andan detrás de nosotros. La asamblea es la asamblea. ¿La elección presidencial? Las elecciones, sí. Pero entonces se está hablando de ciudadanía, ¿ya? Entonces, ya la cuestión de la utilización de la razón y de que al momento en que la asamblea delega el poder, está haciendo el famoso contrato social, ¿ya? Y ese contrato social es un contrato político, porque la persona a la cual se le va a delegar el poder tiene que responder a los intereses que tiene la asamblea, no a los intereses personales, ¿ya? Esa es en sí la propuesta, en teoría, ¿no? Y que entonces la asamblea, si esta persona no responde a los intereses de la mazda, entonces la asamblea tiene la potestad de retirarle ese poder, ¿ya? Entonces, esto se fundamenta en el contrato social. Esto es mucho más profundo, pero así a grandes rasgos, es lo que propone Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, ustedes lo van a, cuando vean teoría del estado, es parte de lo que van a discutir, ¿ya? Y Jean-Jacques Rousseau habla, la soberanía ya no está, ya no viene el poder que viene, ya no viene del cielo como las monarquías, el poder está en la población, ¿ya? En el pueblo, y el estado tiene la obligación de garantizar el bienestar de esa población, ¿ya? Entonces, o díganme si eso no está inscrito en esas cartas que le dan sustento, que le dan vida a todas las leyes de los famosos estados modernos, Juan? ¿Cómo se llaman esas famosas cartas que le dan vida a todo el cuerpo legal que ustedes están estudiando? La constitución legra. Las constituciones. Y eso se lleva a la práctica en la Francia revolucionaria, ¿ya? Y luego en Estados Unidos, en lo que fundan esas trece colonias que dieron vida a los Estados Unidos. Entonces, ya estamos hablando de las famosas cartas magnas, las constituciones. ¿Cómo llega esto a América? Y cómo llega a España, pues llega de diversas maneras. Entonces, vamos a ver ahorita. ¿Qué consecuencias trae esto? Pues se desarrolla el método científico, los privilegios de las monarquías son cuestionados, ¿ya? Se preguntan, ya no se van a ver como incuestionables, como dogmas, ¿ya? Entonces, esto da pie al surgimiento de las monarquías constitucionales, como en el caso de Inglaterra, ¿ya? Que quiere decir, de que están las coronas, pero también están los poderes que fundamentan un Estado. En el caso de cómo quedó España posteriormente también. Esas son monarquías constitucionales. Y estas ideas, pues, van a tener bastante influencia en América. Y estas ideas entran por medio de la universidad, por medio de los colegios mayores, por medio de la sociedad de amigos del país, ¿ya? Y va a dar vida posteriormente a la primera constitución que estuvo vigente entre 1812 a 1814, que fue la constitución de Cádiz, ¿ya? En pleno periodo colonial, pues, hubo una constitución que dio oída a una monarquía constitucional. Entonces, esta es la… aquí fue la primera sede de la sociedad de amigos del país. Los trabajos que nacen en la sociedad de amigos del país, pues, son principalmente para la diversificación de la agricultura, ¿ya? Y posteriormente estuvo en lo que hoy es el Congreso de la República o en su momento la famosa Asamblea Legislativa, ¿ya? Entonces, más o menos, esta era la función que tenía. Y la Asamblea Legislativa, esta… la sociedad de amigos del país, pues, fue creada por la misma corona española, ¿ya? Y hizo fundamento… y tuvo bastante influencia en América Latina. Entonces, tenemos los movimientos ilustrados, ¿ya? En el caso de América, tenemos a las reformas borbónicas, que cuando muere el último rey de la casa de los borbones, hay… de la casa de los austrias, perdón, hay una guerra de sucesión, o sea, de sucesión al trono, porque el último murió sin descendencia. Entonces, las casas reales más… de más apogeo que se estaban disputando la corona eran precisamente los borbones y los austrias. Entonces, pues, ganan la guerra, pues, los borbones. Y entonces, entra un… se da inicio a una serie de reformas que se estaban planteando desde la corona para retomar el control administrativo de las colonias, ¿ya? Y entonces, esto se da en diversas etapas, y tenemos tres etapas bien definidas, ¿ya? Y la que más se va… va a hacer sentir sus cambios en América fue la de Carlos III, ¿ya? A él se le conocía como el ilustrado. ¿En qué consistieron estos cambios? O sea, estos cambios se dieron en cuatro ejes. En el eje, en la economía, la eterna crisis económica, reorganizar la extracción de las ganancias que podía presentar, que se tenía que recaudar los impuestos, todo lo que generara el comercio, la explotación de las minas, ¿ya? En las cuestiones políticas, restarle poder a las élites que se habían formado en América, mediante matrimonios estratégicamente bien… Hablo del caso del Reino de Guatemala. Mediante matrimonios estratégicamente establecidos entre altos funcionarios que eran enviados por la corona, que se casaban con mujeres, hijas de criollos que tenían mucho poder económico en el caso de Guatemala, establecieron relaciones familiares y muchos de los puestos que anteriormente eran enviados desde la corona, ahora ya eran puestos que se vendían, que se negociaban. Entonces, para evitar esa corrupción, entonces la corona reorganizó territorialmente el gobierno, y vamos a ver de qué manera. Y se creó, en el caso de la América del Sur, se dividió en tres el virreinato del Perú, creando dos virreinatos más, el de Nueva Granada y el de Río de la Plata, ¿ya? Entonces, vemos que esto es 1776. Y en la cuestión eclesiástica, la orden religiosa de los jesuitas había adquirido un poder bastante importante, significativo, para la administración, tanto territorial, eclesiástica, como económica. Entonces, eso ya no le convenía a la corona, entonces aquí era restarle poder a la Iglesia Católica, y principalmente la expulsión de la orden de los jesuitas, ¿ya? La compañía de Jesús. Y dentro de ellos, pues bueno, se va Rafael Andívar, ¿no? El cura que muere en Bolonia, ¿ya? Entonces, pues vamos a ver qué efectos tuvieron estas para Guatemala. Las reformas borbónicas para Guatemala, pues fue, ya les dije, tratar de frenar la corrupción que había, porque los puestos que se vendían eran los alcaldes mayores, los corregidores, que eran quienes controlaban las, se recuerdan cuando vimos los repartimientos de enseres, los repartimientos de hilados, que era el negocio que no llegaba a la corona, sino que se quedaba acá. Entonces, fue sanchando el poder de estas personas, y lo que la corona quería era frenar esa situación. Entonces, emitió reales cédulas para reorganizar esto, para centralizar nuevamente el poder y nombrar los intendentes que venían desde España para venir a implementar esos cambios. Entonces, tenemos la primera intendencia que se creó, ¿ya? Esto era para frenar todo el poder que habían establecido la élite guatemalteca. Entonces, tenemos principalmente la del Salvador, y pongan mucha atención porque esto va a tener repercusiones en 1811, en 1814, y lo mismo que en 1821 cuando se les notifica de la independencia, de que había habido independencia acá. Entonces, tenemos la intendencia de San Salvador, la de Nicaragua, ¿ya? Esto es en 1885 la primera, posteriormente fue la de Ciudad Real, esto es en Chiapas y el Soconusco. Luego tenemos la de Nicaragua y también tenemos la intendencia de Comayagua, ¿ya? Recuérdense que en Nicaragua estaba León y Granada, que eran totalmente antagónicos a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Igual que el Salvador. Entonces, ojo, mucho ojo con esta situación. Aquí, mientras que Costa Rica, pues entonces Costa Rica era lo más alejado, pero se había mantenido con cierta neutralidad, ¿ya? Esta situación, pues ya vamos a ver las reacciones que tuvieron los críos de Guatemala. Eso no les gustó, no les gustó. Y entonces, de manera simultánea, se siguieron manteniendo las intendencias y se mantuvieron algunos los corregimientos principalmente, ¿ya? Entonces, esto hicieron caso omiso, ¿no? Las leyes se acatan, pero no se cumplen. Entonces, tenemos las alcaldías mayores de Xuchitepeque, Solola, Escuintla, Sonsonate, ¿ya? Aquí, mejor ni se las menciono, aquí están. Y los corregimientos que pervivieron, Chiquimula de la Serra y Quetzaltenango, ¿ya? Que aglutinaba el área de San Marcos, Huehuetenango, que fueron los que estuvieron en desacuerdo con el rumbo que llevaron los acontecimientos de la ciudad de Guatemala. Entonces, tenemos en 1776, pues, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ya la creación de esa república a nivel federal, porque son estados federados que se fundó. Y entonces, aquí ya la declaración de una, con una constitución. Igual, de manera simultánea, la Revolución Francesa, en donde viva la patria, muerte al rey. Entonces, los reyes fueron ejecutados por medio de la guillotina. Ahí acabaron totalmente con la monarquía, a diferencia de Inglaterra y de España posteriormente. Ya, entonces, estos legados, o sea, para el resto de los países que se estaban, comenzaban a querer irse, pues, entonces tenemos la cuestión de los ciudadanos, la creación del ciudadano, ya, como, con derechos inalienables, que el poder emana de la población, y que estos derechos inalienables, pues, se tenían que declarar en esas, en esas constituciones, y tenían que protegerse por parte de los estados modernos. Y entonces, y la igualdad de todos los humanos ante el sistema legal. Entonces, vemos si la constitución, en teoría, de Guatemala, lleva ese sentido. Y entonces, es adaptación, precisamente, de estos legados que vienen de ella. También, el inicio de la Revolución Francesa, que es la que empuja la declaración de varios, son tantas cosas que se van juntando, ya, se van aglutinando para desencadenar ciertos acontecimientos. Entonces, tenemos el empuje de esa, de la revolución industrial, de tratar de pasar de esa economía campesina, de esa economía agrícola, ya luego a comenzar a establecer determinadas fábricas, ¿no? Pero esto va a cambiar en el caso centroamericano, ya con que se aleja España, y llega posteriormente el capitalismo inglés, ¿ya? Tenemos también, como referente, de una colonia que hizo suyo los legados de la Revolución Francesa, que hoy esté como usted, es otra situación, es Haití, que declara su independencia en 1804, ¿ya? Muy reciente, la Revolución Francesa, y entonces, pues, tenemos a una que estaba surgiendo un país que estaba habitado prácticamente por esclavos, ¿no? Entonces, es una revolución, estas son guerras por independencia, ¿ya? A diferencia de acá, de que no fuera de las independencias, no surgieron al, ¿cómo se llama? A la cuestión de una guerra, ¿no? Entonces, hasta el himno nacional lo dice. Bueno, ¿qué sucede en la península? Pues resulta que entre 1808 y 1814, España estuvo invadida por Napoleón. Napoleón, que, sobre texto de encontrar, de llegar a Portugal, ocupa España, ¿ya? Y hace abdicar al rey Fernando VII. Entonces, coloca Napoleón en la corona, ¿ya? A su hermano José Bonaparte, ¿ya? A él le denominaban José Botellas. Este es el rey que fue obligado a abdicar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la reacción de las provincias? Pues la reacción de las provincias... ¿Alguien me va a decir algo? Bueno, la reacción de las provincias fue organizar las juntas provinciales. Esas juntas provinciales nombraron a determinados representantes para que se reunieran en la península para defender a la corona de la invasión francesa. O sea, la invasión francesa tuvo un rechazo muy fuerte, ¿ya? De España y sus colonias. Entonces, en este lapsus quisieron imponer la famosa Constitución de Bayona. Esta es una Constitución, es la Constitución francesa que llevaba los legados de la Revolución Francesa. Pero no entró en vigencia, ¿ya? Al contrario de esto, las juntas provinciales mandaron a sus representantes y se reunieron por diversos lapsos de tiempo en España, ¿ya? Esto es más que todo lo que proponía la Constitución de Bayona, que no entró en vigencia, pero que sí algunas cosas las retoma la Constitución de Cádiz, ¿ya? Entonces, esta Constitución de Cádiz, pues, se reunieron entre 1810 y 1812 diversos, todos los representantes, y finalmente aprobaron esta Constitución. Esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque por primera vez en España se estaba tratando de poner en práctica una Constitución en un periodo que ya son las posprimerías de un periodo colonial, pero en fin, ya una Constitución. Entonces, veamos qué proponía. Por el Reino de Guatemala, fueron tres representantes el que cobró mayor notoriedad, de que fue el que fue por el reino, fue Antonio de la Razabal, ¿ya? Que para 1821 él era el rector de la universidad, ¿ya? Entonces, Antonio de la Razabal, pues, lleva propuestas tanto de ciudadanía como también de derechos que querían que tuvieran los nuevos ciudadanos, y algunas cuestiones fueron tomadas sin cuenta. ¿Qué establecía la Constitución de Cádiz? Que la soberanía ya estaba en la población, ya no en el rey, que el poder ya no venía de, se recuerdan cuando vimos que era absolutista, ¿no? Que todo el Estado soy yo, aquí ya no. Ya se estaban retomando esas ideas de la Ilustración. La monarquía iba a ser de carácter constitucional, es decir, tenía que repartir el poder, ¿ya? Derecho al voto, la cuestión de la libertad de imprenta, esto repercutió en que acá comenzaran a imprimirse periódicos como el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria, que todos conocemos, ¿no?, que circulaban para 1821, pero hay uno que comenzó a circular desde 1729, que era la Gaceta, que fue el periódico oficial del reino, ¿ya? Entonces, acá, el derecho a la propiedad y la ciudadanía, ya no iba a ser solo de los peninsulares, sino que también de, tanto de los peninsulares como también de las colonias, ¿ya? Entonces, esto ponía a la par a las élites que se habían formado en las provincias, ¿ya? Entonces, ese fue uno de esos logros que obtuvieron estos personajes. Esta constitución estuvo vigente entre 1812 a 1814. En 1814, el rey Fernando VII son expulsados, es derrotada la ocupación francesa, son echados, y entonces Fernando VII regresa al poder. Hay algo muy curioso acá, que el reino de Guatemala, o sea, la élite guatemalteca, hace un donativo de casi un millón de pesos para sostener a la tropa que estaba combatiendo a los invasores. Pero ese donativo lo hacen a nombre del reino de Guatemala, pero resulta de que la élite guatemalteca no dio un solo centavo, sino que ese fue el dinero que se había recaudado tanto del tributo indígena como también de un impuesto extra que le habían establecido a los productores de añil de El Salvador y a los poquiteros que todavía estaban establecidos en el oriente de Guatemala. Entonces, esto era un polvorín, ¿ya? Y entonces, de ahí a que fueran de mucha importancia los levantamientos que tuvieron lugar entre 1811 a 1820, ¿ya? que son a los que le tuvieron miedo posteriormente. Bueno, ¿se recuerdan de esa estrofa del himno nacional que dice y lograron? ¿Qué sigue después? Sin choque sangriento. Sin choque sangriento. Hasta vergüenza haría de dar esa situación allá porque vemos el himno mexicano dice mexicanos al grito de guerra. Y la mayoría de los himnos nacionales hablan de guerras, ¿no? La Marselleza, ¿ya? Entonces, tenemos algunas situaciones. Pero, en el caso de acá, ¿por qué? ¿Y esto por qué lo digo? Porque los procesos fueron guerras independentistas. América del Sur, el proceso mexicano. Tenemos a Simón Bolívar, José Sucre, José de San Martín, hasta este señor Antonio de Irrizarri, estuvo metido por la América del Sur. Tenemos también la misma Haití, ¿ya? La Revolución Francesa, o sea, son guerras por independencias. Acá no. Acá fueron procesos, se ufanan de que fue un proceso pacífico. Entonces, estas eran las colonias españolas a nivel mundial. Estas eran las colonias españolas en América para 1808. Esto cambió totalmente después de 1821. Porque entre 1808 y 1821 se van la mayoría de sus colonias. Hasta que pierde en 1899 Cuba, ¿ya? Que fue el último bastión. Bueno, este era el reino de Guatemala, ¿ya? ¿Qué sucedió acá? ¿Se recuerdan de cuando vimos los grupos sociales en la división social? Tenemos a los peninsulares, a los criollos. Estos criollos que habían, les comentaba que habían tenido enlaces matrimoniales muy estratégicos con las familias de mayor abolengo, ¿ya? Las familias notables. Entonces, se habían convertido principalmente los guatemaltecos, familias muy añejas, Villaurrutia, Arribillaga, Arzú, Aicinena, ¿ya? Por mencionar algunos. Entonces, estos controlaban principalmente las redes de comercio. Tanto en el caso de la familia de Arribillaga, que lo vamos a ver un poquito más adelante, toda la cuestión de la exportación de productos y la importación, ellos lo manejaban. Y también manejaban la cuestión de la producción del añil y la hacían que estos poquiteros no les autorizaban los repartimientos para que tuvieran fuerza de trabajo en sus haciendas, ¿ya? Y monopolizaban también la producción de cueros, ¿ya? Aunque estuvieran retiradas las provincias, ya principalmente la cuestión del añil era producción salvadoreña y parte del oriente de acá, de Guatemala. La producción de cueros era del territorio nicaragüense. Entonces, los traslados de un lugar a otro, pues, si hoy estamos como estamos, imaginémonos en esa temporalidad. Entonces, eran unas prácticas de usura, unas prácticas que consideraban estas élites provinciales que no eran justas. Entonces, la población indígena, ¿ya? Que es la que sostuvo el sistema colonial, ¿ya? Todo el mestizaje que se formó, ¿ya? Entonces, tenemos a una sociedad altamente dividida, ¿ya? Al momento, estos son datos de un censo que se encontró en el, ¿cómo se llama? En el archivo de Indias, ¿ya? En donde habla de que esta era la población aproximada del reino de Guatemala para los años de la independencia, ¿ya? 600 mil indígenas, 300 mil mestizos y de 40 a 50 mil blancos, ¿ya? Estos hablamos de criollos y peninsulares, que son los que monopolizaban la mayoría de los cargos públicos y que tenían los mayores beneficios con respecto al gran conglomerado de la población, ¿ya? En contraposición. Entonces, tenemos una rebelión muy fuerte ante las condiciones desiguales que les estuve platicando. En El Salvador hay un levantamiento bastante fuerte para 1811, que explota a raíz de una excomulgación que hicieron de un sacerdote salvadoreño en la ciudad de Guatemala. Y cuando se enteran en El Salvador, fue el polvorín que levantó, o sea, fue la chispa que encendió todo, ¿ya? Porque los resentimientos venían desde atrás. Entonces, este levantamiento fue un levantamiento bastante fuerte porque ellos comienzan a hablar ya de separación de Guatemala, ¿ya? Muy claros, incluso tienen comunicación con la metrópoli, en donde manifiestan que ellos querían separarse de Guatemala, ¿ya? Y que las condiciones en las que ellos estaban negociando no eran justas, ¿ya? Y que les solucionaran el problema. Entonces, hay una reprimenda para quienes participaron en este levantamiento muy fuerte, ¿ya? Y logran apaciguarla de alguna manera, pero esto va a explotar posteriormente, en 1821, y más adelante en las guerras federales, ¿ya? O sea, esto no se mantuvo. El Salvador y Nicaragua fueron de las provincias que más se oponían. ¿Y por qué? Sencillamente porque ellos eran los mayores productores de añil, pero las ganancias no se quedaban allá, las ganancias se quedaban acá. Entonces, ¿quiénes monopolizaban eso? Pues la élite guatemalteca, quienes eran principalmente la familia Aicinena, que tenían los contactos con los grandes consumidores que estaban en Inglaterra y en los Países Bajos, ¿ya? Entonces, era totalmente desigual, ¿ya? Entonces, a los poquiteros, menos ganancias les llegaban, ¿ya? Y entonces, estaban muy, muy racios en contra de Guatemala. Luego, en Nicaragua, hubo insurrecciones que fueron provocadas por diferencias entre León y Granada, ¿ya? Entonces, esta fue una rebelión local entre liberales y conservadores, quienes comienzan ya a hablar ya de cuestiones serias, de querer independizarse, ¿ya? Pero los de León eran más liberales, mientras que los de Granada más afines a la élite guatemalteca. Y esto, ¿por qué? Porque habían nexos familiares entre algunos del centro de Guatemala con personas de Granada, a diferencia de lo que plantaba León. Ya, entonces, la producción de cueros, estos son como un ejemplo que les pongo porque así, más o menos, eran los zurrones en donde se trasladaban los panes de añil, ¿ya? El añil, que era esto, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿y por qué era tan importante? Pues recuérdense que en este momento no se habían inventado los tintes industriales, por lo tanto, eran muy necesarios los tintes naturales, ¿ya? Entonces, el añil era de muy buena calidad y por eso tenía mucho prestigio en Europa, ¿ya? Entonces, el negocio también del cebo para hacer las candelas. Recordémonos que para este momento esto era bastante necesario porque la energía eléctrica no había llegado a las provincias. Entonces, si muchos de los que participaron en la rebelión de León y de Granada, algunos que fueron apresados, fueron traídos a la ciudad de Guatemala, a las mazmorras de acá de Guatemala. Y entonces, esto genera algunas reacciones, principalmente entre curas, también algunos militares y otros intelectuales. Entonces, a esto se le conoce como la conjura de Belén, ¿ya? Que eran reuniones que sostenían en el hoy Instituto para Señoritas Belén, ¿ya? Y en su momento era un convento. Entonces, ellos se reunían con los pretextos de las tertulias y en octubre de 1813 comenzaron a discutir sobre temas centrales, ¿ya? Aquí sí había un plan. Si se puede hablar de que hay un plan de independencia un poco más participativo es este. Entonces, pues, las discusiones estaban, las condiciones, las malas condiciones en que tenían a los presos que habían traído de León y Granada, ¿ya? De Nicaragua. Amontonados, no, condiciones insalubres, ¿ya? Aparte de esto, platicaron del movimiento independentista que estaba siendo encabezado en México por el cuda Miguel Hidalgo y por José María Morelos, ¿ya? Entonces, aquí ya ellos hablaban sobre las condiciones en que estaba la situación, se habían informado. Entonces, propusieron de que se podía hacer un levantamiento, ¿ya? Una sublevación. Entonces, dentro del plan estaba, pues, la captura de las autoridades coloniales, la toma de las armas, ver cómo estaban las condiciones de las finanzas para poder actuar, llegar hacia el interior del país, hacia las intendencias, principalmente Quetzaltenango, Chiquimula, ¿ya? Y de esa manera hacerlo más participativo, ¿ya? Y se hizo abrir las puertas para que las provincias se unieran a esta rebelión y se fuera extendiendo, ¿ya? Y sí, había un plan de independencia. Pero, como sabemos, en estas, siempre, en esas reuniones, siempre hay un, ¿cómo se llama? El que, el que escucha y luego... ¡Orejas! ¡Orejas! Y los orejas, entonces, fueron denunciados, ¿ya? Entonces, ¿Alberto iba a decir algo? ¿No? Bueno, entonces, fueron denunciados. Esto no llegó a realizarse, ¿ya? Pero sí se dieron cuenta de que los... de que había poder de convocatoria y de que estas personas que estaban participando, dentro de ellos estuvo Juan Barrundia, ¿ya? Que fue muy importante posteriormente con la Federación Centroamericana. Entonces, se capturó a la mayoría de los sediciosos, porque así se les conoció, ¿ya? Sediciosos. Entonces, aquí hubo participación de clérigos, la mayoría... y también hubo participación indígena, de clérigos, curas indígenas, ¿ya? Entonces, algunos fueron condenados a muerte por medio del garrote vil o el garrotazo limpio, porque el crimen, según ellos, era de lesa majestad, ¿ya? Porque era un crimen en contra del rey. La horca, ¿ya? Y a los otros los expatriaron hacia el África, ¿ya? Entonces, no llegaron, porque muchos de los que participaron eran miembros de la iglesia, otros miembros de familias notables. Entonces, pues, fueron... vino un indulto para 1818, ¿ya? Y algunos recuperaron su libertad y otros, pues, ya no retornaron al reino de Guatemala, sino que se quedaron en el exilio, ¿ya? Y murieron en el exilio. ¿Sandy, iba a decir algo? Sí, licenciada, van a estar... una pregunta, ¿por qué página del libro vamos? Miren, lea el capítulo de la independencia, que es el capítulo 12, si no estoy mal. Y eso no lo va a encontrar ahí. Estamos en capítulo 12. Gracias, licenciada. Aquí vamos a ver algunas cuestiones de... ¿cómo se llama? Bueno. Tenemos otra independencia en el... otro... ¿cómo se llama? En El Salvador. Este fue un poco más local, pero fue seriamente reprimido, ¿ya? Y para 1820 tenemos el levantamiento de Atanasio Tzulm y Lucas Aguilar. ¿Qué sucede con estos? Pues, en el caso de Atanasio Tzulm, resulta de que para 1820 sucedió algo bien, bien importante. En la península, el rey Fernando VII, siempre con las cuestiones bastante políticas, muy sediciosas, Fernando del Riego, que era un capitán del ejército, obligó nuevamente a Fernando VII a poner en vigencia la constitución de Cádiz. Y en la constitución de Cádiz se establecía de que se abolía el tributo indígena. Entonces, esto trajo como consecuencia de que hacia Guatemala se informara de que la constitución de Cádiz estaba nuevamente en vigencia. Y entonces, resulta de que la élite guatemalteca pone en vigencia, pero con algunas excepciones. Y dentro de esas excepciones estaba la no abolición del tributo indígena. Y resulta de que Atanasio Tzulm y Lucas Aguilar, que eran principales de Totonicapán, se enteraron que la constitución de Cádiz estaba en vigencia. Entonces, mandan a una comisión de Totonicapán hacia la ciudad de Guatemala para que les informaran si estaba abolido o no. Entonces, resulta de que no les informan, entonces a Atanasio Tzulm se les ingenian para conseguir un ejemplar de la constitución de Cádiz. Entonces, les llega y declaran por un buen tiempo a Totonicapán libre del tributo. Y entonces, las autoridades coloniales que estaban en Totonicapán ya habían recaudado durante 1820 gran parte del tributo. Y entonces, resulta de que ellos declaran libre del tributo Totonicapán y hacen que devuelvan lo que se había cobrado. La reacción que tuvo las autoridades locales en contra de la rebelión fue bastante dura. Y entonces, por varios meses, Totonicapán fue el foco de la rebelión en contra de las autoridades locales. Entonces, algo fundamental acá es, ellos en ningún momento estaban planteando una independencia. Ellos estaban, el movimiento de Totonicapán era en contra de la recaudación del tributo y de fidelidad al rey. Entonces, esto hizo de que las autoridades locales actuaran como actuaron posteriormente. Porque si ustedes se dan cuenta que en uno de los primeros, en el capítulo, en el, en el, ¿cómo se llama? En el artículo 1 del acta de la independencia, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer, por favor? Se lo leo, Ligda. Número 1. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase, de hecho, el mismo pueblo. Ahí está la respuesta. Y era contra la reacción que pudiera tener la población en general, como también las élites provinciales. Por eso fue un movimiento totalmente urbano, ¿ya? Entonces, esto fue 1820, ¿ya? Si ustedes quieren ahondar un poco más en esto, hay una investigación de Aaron Pollack, que habla, se llama Levantamiento K'iche' en Totonicapán, 1820. ¿Ya? Entonces, este es un tema bien profundo. Aquí les hago un resumen de los levantamientos, y ahora pasamos a, bueno, esto lo vamos a dejar acá. ¿Qué sucede para 1821, ya en los días previos a la independencia? Pues resulta de que en enero de 1820 fue nombrado el nuevo gobernador, gobernador de, el último gobernador interino de parte de la corona. En este caso sería Gavino Gainza, ¿ya? Él viene en enero de 1820, ¿ya? Entonces, fidelidad al rey, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que los movimientos, estos personajes ya se estaban moviendo, los famosos próceres de la independencia, yo los llamo así entre comillas. Ya las aguas se estaban moviendo. Entonces, pues, tenemos a estos personajes, como Pedro Molina, con el editor constitucional. Ustedes lo van a leer en el capítulo 13, yo no voy a profundizar más en esto, porque uno representante de la línea un poco afrancesada y esta que le denominaban los cacos y el editor constitucional, perdón, el amigo de la patria de Cecilio del Valle, que va un poco de la línea un poco más conservadora, ¿ya? Entonces, ahí tenemos estos dos personajes. Entonces, son los periódicos en donde publicaban cada uno su postura sobre las situaciones. Hablemos un poco de la familia Aysinena. ¿Quiénes eran estos y qué era lo que proponían? Pues resulta de que este es el abuelo de los Aysinena, ¿ya? Un viejo comerciante español que llega a México en busca de fortuna, hizo mucha fortuna con respecto al comercio. Luego emigra a la ciudad de Guatemala, a la antigua, hoy antigua Guatemala, y logra acumular un gran capital, ¿ya? Ese gran capital, pues, al momento en que se dan los terremotos que destruyen la ciudad de Santiago, él es el que sale más beneficiado porque otorga préstamos. Aquí los bancos no existían. Entonces, están los prestamistas mediante la usura, mediante también, él controlaba la cuestión de los barcos que comercializaban entre España y América del Sur y Centroamérica, ¿ya? Los productos, el traslado de los productos, él los monopolizaba. Y también el contrabando que entraba por, el contrabando inglés, que entraba por el área de Belice, ¿ya? Este es el plano de la casa de los Aysinena. Hoy sería, ¿conocen ahí? El pasaje Aysinena. Esa era, los comercios, no, ese no es el portal, el portal es el otro. Este es el pasaje Aysinena, donde están los comercios, ¿ya? Que están a la par, sí. Las famosas cien puertos, licenciada. Salud, diga usted. Eso. Hoy es lunes. Bueno, entonces, toda esa, toda esa, imagínense ustedes el gran poder que tenía ese señor, que logró que le concedieran, ¿ya? Comprar esa gran, toda esa parte era el, ¿cómo se llama? La casa de ellos, hasta donde está el edificio, el centro, ¿ya? Todo esto. Eran las plantas de la casa. Entonces, este señor tuvo tanto pisto que se compró un título de nobleza. El marquesado de los Aysinena, ¿ya? Entonces, sus descendientes heredaron el título, principalmente Juan José, que era un presbítero, ¿ya? Entonces, esto, ellos tuvieron, de los 400 puestos públicos que estaban disponibles, más de 100 estaban ocupados por familiares de los Aysinena. A ellos se les conoce como el clan de los Aysinena. Bueno, ¿qué hicieron estos personajes? Vamos a ver acá, les voy a presentar. Aquí están estos dos. Este es Juan José de Aysinena, ¿ya? Y este es el hermano. Estos dos hermanos fueron, fueron bastante de los que comenzaron a complotar para que se declarara la independencia, ¿ya? Porque a ellos les convenía que el estatus siguiera igual, que la situación siguiera igual. Entonces, ¿qué es lo que proponen? Desde 1820 comenzaron a complotar y diseñan, ¿ya? Para 1821 el denominado Plan Pacífico de Independencia, que es una bitácora de los pasos que se dieron para declarar la independencia, ¿ya? Comenzaron a invitar a sus reuniones, ¿ya? A, por ejemplo, a Mariano Gálvez, a Cecilio del Valle, ¿ya? A Pedro Molina, ¿ya? A personajes que... Y entonces comenzaron a diseñar este Plan Pacífico. Y todo lo que está en el Plan Pacífico se llevó a cabo incluso hasta el día en que se llamó a la Junta Provisional, ¿ya? Entonces, convocar a una Junta Generalísima de Vecinos, ¿ya? Para... Comparemos el capítulo, el artículo 1 del Acta de la Independencia y miren qué dice acá. La aceptación del jefe tendrá por primer efecto convocar a una Junta Generalísima de Vecinos a pretexto de prevenir el desorden en caso de... En caso de decidirse el pueblo a la independencia, en que solamente se les pondrá a los concurrentes que voten secretamente en pro o en contra de ella. Conservador, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de este plan? Crear las condiciones para que se mantuvieran las mismas autoridades coloniales, solo que ahora pasaran a tener otro nombre y que el estatus quo se mantuviera, ¿ya? Conexiones con el área de México para solicitar las tres garantías que ofrecía el plan de Iguala, el plan de Iturbide, que era religión, unión e independencia. Y exactamente eso sucedió el 5 de enero de 1822, Guatemala anexada a México, ¿ya? Y garantizar que todo siguiera igual, ¿ya? La continuidad de la hegemonía política de los que siempre habían detentado el poder y que la... o sea, lo mismo, o sea, una independencia en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Entonces, las tres garantías que ofrecía el plan de Iguala, la unidad religiosa, independencia total de España y, en teoría, la igualdad de todas las clases, ¿ya? En teoría. Entonces, aquí tenemos a los principales promotores, tanto de la independencia como también de la anexión a México, porque ellos pasaron a formar, a tener un puesto importante en la junta de... en la junta provisional consultiva, ¿ya? Y fueron los que tuvieron los contactos con Agustín de Iturbide para la anexión a México, ¿ya? Entonces, vemos de que fue una situación bastante compleja. ¿Alguien iba a decir algo? Eh, Ligda, una pregunta, y de ahí viene Álvaro Arzú, ¿verdad? Ajá. Eh, cuando uno empieza a ver con quién se casó y después con quién, con quién, y el último, pues, ahora uno entiende por qué Arzú fue como fue y vendió buena parte de las empresas del país, ¿verdad? Vaya, sí, no. Bueno, entonces, ahí les voy a compartir algunas de esas familias. Entonces, ¿qué sucede entre el 13 de septiembre y el 15? Bueno, se recibe un correo de Chiapas informando de que Chiapas, Ciudad Real y Soconusco se habían unido al plan de Iguala y se separaban de Guatemala, ¿ya? El 13 de septiembre. Las reacciones que tuvo este señor Gavino Gainza conjuntamente con los otros participantes fue de convocar a la reunión que estaba establecida. A esta se le llamó la Junta Generalísima, ¿ya? Entonces, esta Junta General se quedó para que llegaran a las ocho de la mañana, se reunieran en la, en el Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, ese, ese, ese Real Palacio es el que están haciendo una réplica espantosa las autoridades sobre texto del Bicentenario de la Independencia, hoy en la Plaza Central, que el Colegio de Ingenieros se pronunció y frenaron esa situación porque va en contra de el, el Centro Histórico. Pues bueno, estos son los mal llamados, ¿cómo se llama? Los mal llamados señores de los próceres de la Independencia, retiro esto, quienes fueron convocados a esta Junta. La Audiencia de Guatemala, las diputaciones provinciales, el Ayuntamiento, Iglesia Católica, por la Universidad, va Antonio de la Razada, el que para ese momento era el rector, asiste también Mariano Galvez como presidente del claustro, ¿ya? Y hay otro que se llama Serapio Sánchez, el que llega. Está también el Consulado de Comercio, el Colegio de Abogados tiene sus representantes, y los militares. Entre todos eran aproximadamente 50 pelones, aproximadamente. Entonces, este era el Real Palacio, y pues al final, esa fue la negociación, porque estos personajes durante la, la, esta llamada Junta, porque ya se tenía establecido de que se llamara, que los vecinos llegara, que se hiciera algún alboroto, pero al final muy poca gente llegó, ¿ya? Entonces, 53, 36 civiles y 15 eclesiásticos, ¿ya? Y entonces, de estos se retiran la mayoría, y quienes al final declaran la independencia es la, es el, la audiencia, la antigua audiencia, y la diputación provincial. Los demás se retiraron, incluso el obispo Ramón Casaus estuvo en contra, y se retiró de la reunión. Posteriormente, del 15 de septiembre al 21 de septiembre, tuvieron acercamientos con él hasta que se adhiere a la jura de la independencia, ¿ya? 20 de septiembre. Entonces, ahí estaban, pues, los últimos que fueron los 13 que, que firmaron, ¿ya? El acta de la independencia la redactó José Cecilio del Valle, que no, a él no se le quita que haya sido un gran intelectual, eso no está en discusión, pero toma como, como molde para hacer el acta de la independencia, el famoso plan pacífico. Y entonces el plan pacífico se convirtió en la bitácora de la independencia, ¿ya? Entonces, al final, pues, ¿qué independencia es esta, no? De que inmediatamente comienzan ya los acercamientos con México, ¿ya? Porque quien toma el poder es la Junta Provisional Consultiva, encabezada por Gavino Gainza, ¿ya? Entonces, de ahí, a de que él era, hubiera sido el último presidente de la Capitanía General, hoy pasa a ser considerado el primer presidente de Centroamérica, al final no. Y las presiones que vienen de Agustín de Iturbide para también adherirse a México, ¿ya? Entonces, se da esta cuestión de, de, de la adhesión a México, ¿no? Entonces, y, eh, se, se declara la independencia, habían, eh, los asistentes, pues, algunos en contra, comenzaron como toda, como toda reunión a, a, ¿cómo se llama? A, a argumentar por qué, otros por qué no. Y entonces, pues, la, se retira la mayoría, y, eh, los que firman al final son trece. ¿Qué sucede con, en el interior? En las provincias, ¿cuándo se enteran? Pues, se enteran el veintiuno de septiembre en El Salvador, cuando se ordenó que se imprimieran varios ejemplares y se enviaran los correos hacia, eh, las demás provincias, para que se informara lo que estaba, lo que había sucedido en la metrópoli. O sea, acá. Entonces, pues, se enteran el veintiuno de septiembre en, en El Salvador, y las reacciones no se hicieron esperar. Una pequeña facción dijo que sí, y los demás comenzaron a decir que no. En el caso de, de Honduras, en Comayagua, hubo reacción, eh, a favor, mientras que en Tegucigalpa, una parte dijo que no. Finalmente, tuvieron que negociar. En, en Nicaragua, los de León dijeron que no estaban de acuerdo, eh, comenzaron a pelearse, eh, redactaron el acta de los, los nublados en donde decían de que no iban a tomar una postura hasta que no les aclararan las situaciones. Por eso, hasta que estos días nublados no pasen. ¿Ya? Mientras tanto que en Granada sí se adhirieron a lo que estaba establecido acá. Se me olvidaba decirles que en El Salvador dijeron que querían independencia tanto de España como también de Guatemala y no estaban de acuerdo con adherirse a México. En el caso de Costa Rica se enteraron posteriormente, ellos se enteraron muchísimo después y entonces ellos con la apertura de adherirse a lo que se había decidido. Entonces se da la jura de la independencia y posteriormente ya entre octubre y diciembre de 1821 estuvieron los acercamientos, los Aicinena, complotando para que se hiciera la adhesión a México. Y finalmente se hizo la adhesión a México el 5 de enero de 1821, 1822 a junio de 1823. Y pues eso lo vamos a platicar posteriormente. ¿Alguien va a decir algo? Linda, disculpe. Eso es decir la independencia. En este caso me confundí, el primer presidente entonces de Guatemala al final fue Gavino Gainza o estoy equivocado? Él fue solo representante. En la historia oficial sí. En la cuestión de la historia como tal, cuando se declara ya la República de Guatemala fue Rafael Carrera. Y fue hasta 1847. Gracias, Ligra, muy amable. Muy bien. ¿Alguien más? Este es el bicentenario que quieren celebrar con bombo y platillo. Licencia, disculpe una pregunta. ¿La diapositiva las irá a pasar por Google Classroom? Sí, pero hasta que termine la, la, ¿cómo se llama? Algunas consideraciones. Bueno. La manera de reflexión. ¿Qué era lo que, lo que estaban pidiendo? Primero, lo que estos tenían era temor a que la élite criolla, ya, o el pueblo declarara la independencia. ¿Ya? Las élites criollas provinciales. Una emancipación sin mayores cambios de fondo. Solo, sí se, ya ahora ya no se iba a mandar de España, sino que tenía que organizarse desde acá. Pero inmediatamente piden la protección hacia el Imperio Mexicano. Y la mayoría de las personas que participaron en esto siguieron manteniendo sus, sus privilegios, ¿no? ¿Alguien está aquí? Doris. Buenas noches, licenciada. No sé si estoy comprendiendo bien, bien, ¿verdad? Pero la mal llamada independencia fue solo entre criollos, ¿verdad? Porque no hubo ningún indígena, ningún representante indígena dentro de todas esas negociaciones. Sí, toda la razón, estuvo ausente. ¿Qué pasó con España? No tuvo oportunidad de reaccionar porque la mayoría de sus provincias ya estaba debilitada. La mayoría de sus provincias estaba yendo. Gracias, licenciada. Muy bien, bueno, ¿alguien más? ¿No? Lo dejo acá entonces, jóvenes, y nos vemos el próximo día. Y, por favor, con sus lecturas hay que ir avanzando. Feliz noche, licenciada. Este capítulo 13, ¿verdad, licenciada? Gracias, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, buenas noches. A ver, Nori.